¿Y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad todos los días de tu vida? Sí, acepto. Recibe este anillo como símbolo de mi amor y fidelidad. Te pido por favor dediques tus votos de amor para Francia. Mi vida, no voy a decir mucho porque te lo voy a demostrar todos los días. Creo que la mitad de aquí sabe que desde el día que te conocí, yo dije, yo me voy a casar con ella. Y ahora aquí estamos. Te amo. Dicho lo anterior, Francia, ¿aceptas por esposa, Karey, el legítimo matrimonio para amarla y respetarla en lo próspero y en lo adverso, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad todos los días de tu vida? Sí, acepto. Recibe este anillo como símbolo de mi amor y fidelidad. Te pido por favor dediques tus votos de amor para Karey. Karey, gracias por regresarme la sonrisa en mi rostro, por darme esa seguridad y ese amor. Día a día, te amo mucho y siempre, siempre voy a estar para ti. Y aquí y en otras vidas, te amo, Karey. Gracias por estar en la mía. Voy a pedir que Camila me apoye con por favor para hacer nuestra ceremonia de arena. Traiga los recipientes de arena, Cami. Los invitados pueden tomar asiento. Hoy vamos a presenciar una boda de arena que es muy especial para Francia y Karey que quieren compartir con todos ustedes esta unión tan bella. Gracias. 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 Gracias.